Muy buenas amigos, en este video veremos 34 curiosidades que recogí de la serie My Hero Academia, y de su anime Boku no Hero Academia. Para la veracidad y correcta información de lo que diré, les comento que todo está basado hasta el capítulo 138 del manga del mismo, la posterior información que se revele quizás la de a conocer en un próximo video. Desde ya déjame un like por el esfuerzo de traerte este video, comencemos. 1. One for all, ha tenido muchos portadores hasta la fecha, en total son 9, pero todos los nombres de los portadores han tenido alguna referencia a qué número de usuarios son. Por ejemplo, el séptimo usuario es Nanak en japonés es 7. Itosinoriya-ji tiene el kanji de 8 en su nombre, mientras Isuku Midoriya tiene Q, que puede significar 9 en japonés. 2. Isuku Midoriya inicialmente fue planteado como un adulto, como se ve en el One Show My Hero. 3. Katsuki Bakugou, inicialmente se suponía que sería un genio nacido naturalmente, un personaje amable y gentil que hablaba sin pensar, y sin querer insultar a otros. Sin embargo, el autor encontró a un personaje así como un proyecto aburrido, y decidió darle un carácter desagradable en su lugar. 4. Durante las etapas preliminares de la serie, el autor hizo conocer un bosquejo del personaje Tenjalida, y era extremadamente diferente del diseño final y actual. Lo más notable era el casco con cabeza de dinosaurio, en el bosquejo original. 5. El personaje de Shoto Todoroki puede ser una referencia a un personaje de nombre Zuko del anime, Avatar, la leyenda de Ann, esto debido a 4 razones. 1. Ambos tienen habilidades del fuego. 2. Ambos tienen una cicatriz inducida por la quemadura sobre su ojo izquierdo. 3. Ambos tienen una actitud fría y lejana, pero se vuelven más abiertos y se hacen amigos del protagonista. 4. Ambos odian a sus respectivos padres. 6. El diseño inicial del traje de héroe de Momo Yaoyorosu, tiene algunas diferencias con el diseño actual, como la falta de apertura del torso y una especie de máscara parcial en la zona de la nariz. 7. Meso Shuji es el estudiante más alto de su clase con 187 centímetros, además de una fuente no oficial, se conoce que el verdadero rostro de Shuji, es una boca ancha con un conjunto de dientes dentados, fue de los primeros bosquejos. 8. Rikido Sato comparte cierta apariencia con Kini Koeman de la serie de manga Kini Koeman. Además su nombre de héroe, Sugar Man es también el nombre de un villano de cómics Marvel. 9. Koeyo Hikoshi reveló que Ibarra Shiozaki originalmente fue planeada para estar en la clase 1A pero que esta decisión cambió porque le resultaba doloroso dibujar el cabello de Ibarra. 10. Todos notamos que Tetsu Tetsu se parece a Aijiro Kirishima, en Quirky peculiaridades, pero algo que llama aún más la atención es que comparten el mismo cumpleaños, que es el 16 de octubre, además de que en el orden de creación de personajes, fueron estos dos una sucesión de copia, debido a la fatiga dijo el autor sarcásticamente en una entrevista. 11. Oricosi reveló que el personaje de Naito Monoma está basado en una persona real de su entorno social. 12. Koji Koda tuvo su primera línea de diálogo en el capítulo 66 del manga, 61 capítulos después de su debut. 13. El traje de héroe de Masiro Ohiro tiene una extraña semejanza con look de la Guerra de las Galaxias versión original. 14. En las etapas preliminares de la serie, el diseño de Denki Kaminari, era radicalmente diferente del actual, parecía mucho más villano, con cabellos largos. 15. La elección inicial de Min ha sido de nombre de héroe fue Alien Queen, que es una referencia directa a la película Alien, donde la criatura titular de la película es un extraterrestre que posee sangre ácida. 16. Toru Agakure comparte a misma voz con Mound Lady, siendo la dueña de esta voz Kaorinasuka. 17. Los aspectos y poderes de Tsuyo Asui son similares a los de Toad de los X-Men, de Marvel, siendo sus únicas diferencias el género, y que Tsuyo es una heroína, mientras Toad es un villano. 18. Todos los ataques de Almaget tienen nombres de estados y ciudades de Estados Unidos. 19. Mientras la mayoría de la gente tiene que lidiar con algún tipo de retroceso físico de la sobreexplotación de su Quirk, Endeavor se ve siempre con su Quirk activo. 20. Shouta Aizawa, es el maestro más popular de, Inoue, en la serie, según la segunda encuesta de popularidad, donde se ubicó en cuarto lugar entre todos los personajes. 21. Nemuri Kayama tiene la misma voz de Izuku Midoriya como un niño, debido a que su actriz de voz es la misma persona, Akeno Watanabe. 22. Gran Torino es una clara referencia a Yoda de Star Wars. Yoda le enseña a Luke, y le enseñó a Kenobi, el maestro inicial de Luke. Del mismo modo, Gran Torino enseña a Izuku, y enseñó a Tosinori, el maestro inicial de Izuku. Ambos personajes ocultan su fuerza y pretenden ser seniles. 23. Yuta Keiyama posiblemente fue inspirada en estatura de Marvel, porque comparte muchas similitudes con la misma. 24. Tomoko Shiretoko se convirtió en la primera víctima vista y conocida de la habilidad de Alphor One, el cual consiste en robar Quirks. 25. El requisito para ser alumno de Night Tile, es lograr hacerlo reír por lo menos una vez, dando el parecido con el Cayo del Norte de Dragon Ball. Coincidentemente el nombre de sus compañeros se parecen, siendo Bobol Heerl, de Night Tile, y Bobols, el mono que vive con el Cayo. 26. Izaz y Yamada se suponía que sería un viejo gordo y calvo que hacía presentaciones de todo tipo, pero el autor pensó que sería aburrido, así que se fue a buscar a un chico de alta tensión. 27. Sekihiro Okan puede ser una referencia o señal al anime Dead Man Wonderland, ya que el Quirk de él le permite manipular la sangre, de una manera muy similar a los personajes del anime antes mencionado. 28. El nombre de héroe de Ryuko Tsuchikawa, es Pixie Bot que curiosamente es una raza de gato. 29. El estilo de lucha de Shijinichi ya parece estar basado en el de Spider-Man. 30. Alforwan utiliza un Quirk llamado Infrarrojo basado en la habilidad del superhéroe de Marvel, Daredevil, que detecta la vibración y el sonido a su alrededor para ubicar y moverse en contra de los oponentes. 31. Las estadísticas de Tomura Shigaraki según el libro oficial de la serie son D, A, 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 D, que es referencia a su padre, sabiendo que Tomura le dice padre a la mano que cubre la frente de su rostro. 32. Según el autor Orikoshi, el personaje de Inmiko Toga es el personaje femenino más difícil para ilustrar, se le complica más que los demás por su particularidad de sus ojos y cabello. 33. Noumu comparte similitudes físicas con el supervillano Validus de los Fatal Five, siendo los dos capaces de hacerle frente a los respectivos superhéroes de sus respectivas series, Superman y Almaget, además tanto como Noumu, y Valcius, fueron físicamente alterados y responden solo a una persona de su respectiva liga de villanos. 34. Kenji y Kisi es el primer personaje en morir en el tiempo presente de la serie. Bueno hasta acá el video, no olvides dejar tu like, que realmente es la forma en que me apoyarás para futuros videos. En los comentarios puedes pedirme algún video que desees, y si me parece, lo realizaré. Hasta la próxima, bye bye.